Pues ya empezó el CES 2016, Alan se lanzó a ver las nuevas tendencias que hay, Alan cuéntanos de una vez Pues si, básicamente se hablaron de 5 tendencias de las cuales yo rescataría en realidad 3 particularmente La primera de ellas es la realidad virtual, de hecho si ya leyeron paréntesis en la mañana A partir del 6 de enero estará la preventa de Oculus Rift que como ustedes saben es el visor de realidad virtual Pues el más importante para ser sinceros también es el de Playstation y demás Se habló también por supuesto de la conducción autónoma Sobre este punto, el director de investigación de la organización que organiza el CES Comentó que fueron los primeros automóviles totalmente autónomos en 2020 Que es una predicción que también tiene Google Y anticipa que para 2045 la mitad de los automóviles que se vendan a nivel mundial van a ser totalmente autónomos Y la otra de las tendencias que yo considero que es bastante importante Hablan de una, que van a integrar sensores en prácticamente todos los dispositivos Si imaginen por ejemplo una cuchara, bueno pues en una cuchara van a tener un sensor Que les va a decir si la sopa está caliente, si la sopa está salada En fin, imaginen sensores en prácticamente todas las aplicaciones y todos los objetos que utilizamos cotidianamente Bueno también ya fue el Onveil que es el evento en donde se conjunta todo lo más innovador del CES Chavos que vieron? Pues nosotros llegamos y después de unas brochetas de camarón Nos lanzamos rápidamente a ver todos los productos nuevos Y a mi en especial me llamó la atención unos tenis inteligentes que controlas a través de una aplicación desde el celular Y que desde ahí puedes cerrarlos automáticamente No traen agujetas, sino que es más bien como una portita que cuando aprietas el botón se va así cerrando poco a poco a poco a poco No están nada pesados, aunque estéticamente quizás no sean los más atractivos Y desde la aplicación del celular puedes regular la temperatura Por ejemplo ayer que estábamos muriéndonos de frío Exactamente Y que los pies los tienes todos congelados Pues con esa aplicación tú le puedes decir a qué temperatura A la calificación del tenis y todo Exacto, como para que sepas cómo estar más cómodo También va midiendo como el uso de la suela para que sepas en qué momento Ya, o sea, tus tenis que antes utilizabas como Converse Ya, vaya, o sea, a la basura Y es momento de comprar unos completamente nuevos Además de todo lo que tiene que ver con seguimiento de actividad por si haces deporte Y también estuvimos viendo mucha tecnología en cuestión de salud Por ejemplo, un termómetro que como lo están viendo Te pones aquí en la pantalla y en dos segundos a través de 16 lásers ¿En la pantalla o en la frente? No, en la frente O sea, es que tiene una pequeñita pantalla Como lo están viendo en la pantalla Ajá Entonces te lo pones aquí y a través de 16 sensores En dos segundos te dice cuál es su temperatura Y obviamente también se sincroniza con una aplicación en el celular En donde puedes dar seguimiento a todos los integrantes de tu familia Para que sepas en qué día te dolió la cabeza Qué día tenías temperatura Qué día tenías náuseas Qué día tenías náuseas Etcétera Así es Y entonces todo esto lo va registrando como un historial Para que cuando vayas al doctor Pues este doctor lo pueda checar Y más o menos tenga un panorama más amplio De qué onda con tu estado de salud Durante las últimas tres semanas Por dar un ejemplo Unidos somos mejores Y Usacel y Nextel Unidos somos AT&T Presenta Oigan pues ya es 2016 Y para empezar el año con el pie derecho Les voy a platicar unas promociones buenísimas ¿Por qué? ¿Qué se celebra en enero? Vienen los reyes, Mago Charly Se come la rosca La rosca también Y también si te cambias a AT&T Durante estos días Puedes tener hasta tres meses de servicio gratis No, espérense Y también se pueden llevar un Galaxy J7 gratis W Bien Pues si quieren más información Entren a AT&T.com.mx Y ahí están todos los detalles Y bueno, yo también vi un despertador Que te despierta con olores Entonces puedes configurar el despertador Para que te despierte con el olor de café O de un guasán Estaría malo un despertador que te durmiera ¿Qué? Ash Bueno, en fin El despertador logra que te despiertes De manera paulatina Y muy natural Con los olores Ese Charly P re buleador ¿Qué más? ¿Y qué otra cosa? Ah, vimos una cosita que se llama Cast Que es un qué? Un box Un set box Un set box Que sirve para que puedas compartir pantallas Con seis miembros de tu familia O seis amigos Y al mismo tiempo puedes hacer videollamadas Y chatear con ellos Entonces está bastante interesante Y todo es de manera legal Muy social, muy social el tema Alan Yo les hablaba hace un momento Sobre la integración de sensores Y uno de los dispositivos Que a mí particularmente me llamó la atención Pues es una actualización O una modernización Con tecnología de un aparato O un invento Que utilizamos desde hace siglos Y que desde hace siglos No se ha modernizado Y que utilizamos todos Que son los candados O los seguros para las maletas y demás Yo particularmente Bueno, le eché un vistazo A unos seguros Que funcionan con conexión bluetooth Los puedes abrir por ejemplo Con tu teléfono Pero también los puedes Lo puedes abrir Lo puedes activar Con conexión NFC Y bueno Estos seguros tienen una gran variedad La verdad de aplicaciones Por ejemplo Digamos que si tú tienes Una valeta Y de pronto te la quieren abrir Te quieren romper el seguro Te manda una notificación A tu teléfono Donde te alerta Que quisieron hacer esto Entonces como les comento Pues es empezar a integrar sensores Empezar a integrar tecnología En muchos aparatos Que pues la verdad Desde hace muchísimos años No se modernizan Y que pues me parece Podrían tener aplicaciones Bastante útiles En la vida cotidiana Y hablando de vida cotidiana Otro de los dispositivos Que llamó mucho mi atención Es una regadera inteligente Que para empezar No necesita energía eléctrica No necesita ningún tipo de energía Pues esta regadera Funciona con el mismo vapor Que genera el agua caliente Es una regadera Que pues está diseñada Como para la ducha Para el baño y demás Y bueno La puedes programar Para que por ejemplo Te diga Si tú quieres solamente Gastar 20 litros de agua Cuando te estás bañando Bueno entonces La regadera Se conecta Tiene una especie Como de luz LED Que te avisa De pronto empieza A parpaderar en rojo Puedes programarla Con distintos colores Y te avisa En el momento en el que Estás a punto Como de llegar Al límite del agua Y demás Tú puedes programar Incluso por ejemplo Oigan Quiero que mis hijos No empleen Más de 20 litros de agua Igual lo mismo Entonces Es una manera También como de modernizar Y hacerlo como Amigables con el ecosistema Con el medio ambiente Pues un montón de dispositivos Que utilizamos en la vida cotidiana Y que están empezando A integrar tecnología Y bueno Conocen cafeteras Como Nespresso Cafeteras como Dolce Gusto Ahora vemos una máquina Que igual Compras unos paquetes Que traen grano Y traen lo necesario Para hacer cerveza Los pones dentro de la máquina Y después de dos horas Produces cinco litros de chela Las recetas son ilimitadas Porque hay gente Que está ya Haciendo diferente Tipo de recetas Las venden por internet Y cada paquete Para que hagas Estos cinco litros de chela Puede costar Entre 20 y 60 dólares Y en dos horas Tienes tu barrilito Con cinco litros de chela Pero no tienes que dejar Fermentarlo Y puedes programar Qué tan amarga Quieres que sea Y también como el nivel De alcohol Y qué tan fuerte Quieres que sea la cerveza Y otra cosa que me gustó mucho Es un gadget También que te ayuda A dormir mejor Pero que conjuga Tres cosas La vista O tu sensación Hacia la luz El sonido Y la aromaterapia Entonces Es como una bocina En forma de cono Tiene una parte cerámica En donde pones gotitas Como de aromaterapia Y ahí A la hora que lo activas Con las vibraciones De la música Que son sonidos Tal cual naturales El agua del río El agua del mar Viento Árboles Como naturaleza Que te ayuda a relajarte Y a dormir mejor Con las vibraciones Del sonido Empieza a despegar También la parte De la aromaterapia Y finalmente Atrás tiene unas luces LED Que te ayudan A simular la luz De las velas O de la luna Para que también Cuando cierres los ojos Puedas tener como Esa sensación Que de alguna manera Es natural Porque pues está la luna Ahí Muchas cosas Muy interesantes Mi voz Muy interesante también Vamos a ir a más Conferencias El día de mañana Estaremos aquí Pues muy muy al pendiente De todo lo que ocurre En el CES 2016 Los invito Que no se despeguen De toda la cobertura En Paréntesis Paréntesis.com